Buenos días. Bueno, iniciamos la rueda de prensa del 13 de octubre. Llevamos 237 días desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia a nivel mundial, 234 desde que se declaró el estado de alarma en España y 113 desde que decayó el estado de alarma. Hoy lo que quiero hacer es agradecer el esfuerzo y la paciencia que todos los ciudadanos de los nueve municipios confinados de la comunidad están teniendo. Sabemos que es difícil, pero también sabemos que es importante a la hora de, bueno, poner en marcha las medidas restrictivas y conseguir bajar la tasa de incidencia. En muchos sitios se está consiguiendo y se está consiguiendo muy bien y quiero agradecer la labor de la ciudadanía y la labor de los alcaldes que están implicados en que se cumplan todas las medidas, se pongan en marcha todas las actuaciones de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. En cuanto a la situación epidemiológica de nuestra comunidad, les quiero señalar que en las últimas 24 horas ha habido 416 casos positivos, con 14 casos diagnosticados en las últimas 24 horas. Los casos acumulados en la comunidad desde que se inició la pandemia con PCR positivos son 58.589 casos. Si analizamos por provincias, encontramos en Ávila un leve ascenso. Las pruebas de diagnóstico de infección activa, ya no hablamos de PCR dado que se está haciendo otro tipo de acciones, además de PCR con los antígenos de segunda generación. Tenemos 35 casos más y 258 en la última semana. En Burgos también hay un aumento. Hay 49 pruebas diagnósticas positivas en las últimas 24 horas y 909 en la última semana. En León hay leve ascenso, 150 pruebas diagnósticas positivas y 1.264 en la última semana. En Palencia, en la última semana. Salamanca, 84 positivas en las últimas 24 horas y 935 en la última semana. Segovia, leve ascenso, 4 positivos y 227 en la última semana. Soria, aumento, 5 positivos y 95 en la última semana. María Olí, descenso, 55 pruebas positivas y 1.074 en la última semana. Zamora, descenso, 20 positivos y en la última semana 188. A nivel nacional, Castilla y León tiene una incidencia acumulada en 14 y en los siete días de 403,62. La media a nivel nacional es de 263. Es decir, estamos superando claramente la media. La tendencia y la evolución no es buena. Y, como he dicho, a nivel nacional somos los quintos en incidencia acumulada. Nos preocupa lo que está sucediendo en Castilla y León. La tendencia de casos es creciente a nivel general y hemos pasado una semana y media. Después de una semana y media en la que parecía que había una relativa estabilidad, estamos viendo que se están aumentando los casos y en la última semana se han declarado 5.385 casos, como acabo de decir. Nos preocupa también el índice de reproducción del virus, el RT, que había mantenido una buena tendencia, que estábamos por debajo de uno en prácticamente todas las provincias. Y, sin embargo, ahora mismo tenemos una clara tendencia de aumento y se ha situado en 1,13. Aumenta de manera preocupante en la provincia de Burgos, con 1,21, un 11% de aumento. Y con aumento también en las provincias de Salamanca, 1,39, León, 1,18 y Segovia, 1,16. Ahora mismo Salamanca es la provincia que mayor tasa e índice de reproducción del virus tiene en toda la comunidad. Pedimos a toda la población extremar las precauciones y limitar al máximo el contacto social, a todos, pero especialmente a los universitarios. Se están jugando no solamente su salud y la de sus familiares y de las personas que tienen alrededor, sino que están jugando su futuro laboral y económico. Y es importante, hay muchísimos universitarios que lo están haciendo muy bien, pero hay un porcentaje que no quiere entender la gravedad que tiene la situación, que siguen haciendo reuniones en pisos, que siguen haciendo determinadas actividades que realmente son las que están generando un problema y un problema, en este caso, muy serio en la ciudad de Salamanca. Las zonas básicas o municipios que más nos preocupan en estos momentos son Aranda de Duero, con una incidencia de 420, Ponferrada, 369, Santa María del Páramo, con una incidencia de 1.175, pero que está asociado a un brote en residencia, la zona básica de Periurbana Norte de Salamanca, en concreto el municipio de Villa Mayor, con un brote en residencia, o Tordesillas. En las capitales de provincias de la comunidad, solo León tiene 538 y Palencia 613,43, presentan una tasa de incidencia acumulada a los 14 días, superior a los 500 casos en los últimos cinco días. En el resto, Ávila 382,7, Burgos 346,9, Salamanca 454,8, pero con una tendencia preocupante al crecimiento, Segovia 284,4, Soria 154,8, Valladolid 454, pero con una situación un poco más estable, y Zamora 311 están por debajo de las cifras de 500 casos por 100.000 habitantes, pero nos preocupa el cómo están creciendo. Estamos viendo que se está produciendo un aumento de casos que empieza a ser significativo. San Pedro de la Tarce, de Valladolid, ayer hablé con el alcalde y hoy se han puesto ya en marcha las medidas restrictivas para intentar contener el virus, debido al aumento, al gran número de casos que tienen para ser una población de menos de 500 habitantes, han tenido una incidencia casi del 10% de toda su población y evidentemente se han tomado ya las medidas. En relación a los municipios en los que se han aplicado medidas especiales, queremos señalar, en León se han declarado 502 casos en la última semana, la tendencia de casos continúa siendo creciente y supervisamos día a día la evolución de sus zonas básicas de salud. En estos momentos, las zonas que más nos preocupan son Eras de Renueva, Crucero y José Aguado II. En Palencia, en la última semana, se han declarado 272 casos. Las zonas de Palencia que más nos preocupan son Jardinillos y Pintor Oliva. Miranda de Ebro, en la última semana se han declarado 146 casos. Es una tendencia que muestra una disminución de la velocidad de propagación del virus en el municipio. Seguimos analizando las medidas adoptadas y viendo si están teniendo, que parece ser que sí, efectos favorables. Medina del Campo, se han declarado 70 casos en la última semana. Ha tenido una disminución absolutamente espectacular en la incidencia de casos. Y aquí yo quiero extender mi agradecimiento al alcalde de Medina del Campo porque me consta que está haciendo muchísimos esfuerzos para conseguir el contener esta incidencia acumulada. Tanto es así que se está revisando en el momento actual, seguirá con medidas restrictivas, pero algunas están siendo barajadas porque ha conseguido que la incidencia, siendo mayor de mil y pico en un momento determinado, ahora esté en menos de 250 por 100.000 habitantes. San Andrés de Rabanedo ha declarado 34 casos en los últimos 14 días, de ellos 18 en la última semana. Sigue dándose una incidencia alta y seguimos vigilando. Iscar ha declarado 34 casos en los últimos 14 días, de ellos 15 en la última semana. La tendencia de declaración de casos es decreciente, aunque mantiene una incidencia acumulada de 590 por 100.000 habitantes. Pedrajas continúa con una incidencia elevada. Ha declarado 52 casos en los últimos 14 días, 18 de ellos en la última semana. Hay una disminución de la tendencia de los casos, pero sigue teniendo con una incidencia a los 14 días de 1.700 casos por 100.000 habitantes. El Carpio ha declarado 8 casos en los últimos 14 días, ninguno en los últimos 5 días. Buena evolución del municipio, termina hoy su confinamiento. Soto Serrano ha declarado 4 casos en los últimos 14 días, 3 en la última semana, ninguno en los últimos 3 días. Muestra una muy buena tendencia, termina hoy su confinamiento. Queremos señalar que en estos municipios, aunque existen una serie de obligaciones legales en las órdenes emitidas por esta consejería en estos municipios, recomendamos a todas las personas de los municipios confinados que extremen las precauciones y limiten los contactos sociales. Tenemos que respetar la burbuja doméstica. La burbuja doméstica significa que con nuestro entorno habitual podemos estar sin mascarilla, pero la burbuja social es donde se están produciendo todos los casos. Y la burbuja social también puede ser familiar. Si estamos con otros miembros de nuestra familia, pero que no son nuestros convivientes habituales, hay que mantener la mascarilla puesta, hay que mantener la distancia y hay que mantener el lavado de manos. En general, en estos municipios, lo que seguimos recomendando es que hay que evitar los espacios cerrados siempre que se pueda y, por ejemplo, cuando se vaya a un bar o un restaurante, el consumo sea, mientras lo permita la climatología, sea en terraza. Limitar nuestros movimientos y reuniones sociales, especialmente, como acabo de decir, las visitas en casa, a lo imprescindible, intentando no juntarnos con otras personas que no sean nuestros convivientes habituales. Si vamos a tener reuniones familiares o de amigos, preferentemente en espacios abiertos y respetando los límites establecidos. Ventilar toda la habitación o estancia que compartamos con personas fuera de nuestro ámbito familiar, amigos, compañeros de trabajo, etc. Y mantener la mascarilla siempre en contacto con personas que están fuera de nuestro ámbito de convivencia. La presión en nuestros centros hospitalarios continúa en aumento. A día de hoy hay 979 pacientes COVID ingresados, de ellos 131 en la UCI. Esto supone una ocupación del 16% por COVID y en nuestras UCIs del 35% por COVID. A día de hoy contamos con 394 brotes que vinculan a 3.143 personas. En las últimas 24 horas han fallecido 18 personas. 18 personas. Queremos mandar nuestro pésame a familiares y amigos. Nos preocupa mucho la tendencia de incremento de los fallecimientos. Es muy importante que rompamos la cadena de transmisión de contagio porque, si no, evidentemente vamos a tener cada vez más casos graves, cada vez más necesidad de la UCI y, sobre todo, y lo que es peor, cada vez más fallecimientos. En las últimas 24 horas se han producido 27 altas. Hemos realizado 36.353 pruebas de detección entre PCRs y antígenos de segunda generación en la última semana. Como les he señalado ya, la situación epidemiológica de la comunidad nos preocupa. Los datos reflejan un aumento de velocidad de contagios en nuestra comunidad, pese a las medidas que ya existen en vigor. Por este motivo, esta tarde vamos a volver a celebrar una reunión del Gobierno, de todo el Gobierno, encabezada por el presidente de la Junta y todos los consejeros, con el grupo de expertos de la consejería. Hemos hecho una apuesta desde el principio a que ciencia y política deben de ir de la mano. Y hemos hecho una apuesta también desde el principio que, a pesar de que la mayor parte de las personas que configuramos en este momento la consejería de Sanidad, que procedemos la mayor parte de nosotros del sistema sanitario, necesitamos tener también la opinión de los técnicos, de los profesionales y, con ellos, determinar cuáles son las mejores medidas para enfrentarnos a este tema. Nosotros, esta tarde, queremos trasladar a los expertos tres cuestiones. La primera, normalizar el sistema. ¿Hasta dónde y cómo? Sabemos que el propio sistema sanitario está vinculado, a veces, con mortalidad, que depende con que no se hayan hecho unas pruebas diagnósticas en un momento determinado, no se haya reconocido bien el síntoma guía, no se hayan hecho los mejores tratamientos o estos tratamientos tengan efectos secundarios. Esto ya existía y, por eso, todos los sistemas sanitarios plantean la seguridad como uno de sus objetivos. Es decir, que la intervención del propio sistema sanitario no produzca daño o el mínimo posible a las personas. ¿Pero qué es lo que pasa en el momento actual? Que estamos en una pandemia. Estar en una pandemia es como estar en una guerra, con un enemigo invisible, que es el coronavirus. Ese enemigo nos produce daños, nos produce víctimas. Víctimas directas por el propio coronavirus y víctimas indirectas por aquellas personas que fallecen por la situación sanitaria en la que estamos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Minimizar lo más posible ese impacto sobre el sistema sanitario y sobre la salud de los ciudadanos. Desde el principio, nosotros hemos dicho que nos preocupaba la morbi-mortalidad por COVID, pero también la morbi-mortalidad por no COVID. Nos preocupa lo que pueda suceder con los cánceres, nos preocupa lo que suceda con las enfermedades cerebro y cardiovasculares, nos preocupa lo que suceda con la salud mental. Por lo tanto, tenemos establecidos planes de normalización, tanto con la atención primaria como con los hospitales, pero queremos escuchar la opinión de los expertos en este aspecto. Por otra parte, la segunda pregunta que vamos a plantear a nuestros expertos es las medidas restrictivas, hasta dónde, cuándo y cómo. Su impacto y sus evidencias. ¿Cuáles son las mejores medidas? ¿Qué están haciendo en otros sitios donde están teniendo un buen control de la epidemia? ¿Cuáles son las medidas? Aparentemente todos estamos haciendo lo mismo, pero probablemente haya diferencias. Diferencias en perimetrar o no las ciudades o pueblos, cerrar o no universidades, colegios, actuaciones en residencias, actuaciones en el deporte y en la cultura. Es importante saber cómo equilibrar las intervenciones para contener el impacto epidemiológico y sanitario con el impacto psicológico, social y económico. El encontrar ese punto en el que seamos capaces de equilibrar nuestras acciones con el menor impacto posible, desde luego, es un objetivo claro de esta consejería, de la Consejería de Sanidad, pero también del Gobierno. Y la tercera pregunta que planteamos es ¿cuál es su opinión sobre el pronóstico y evolución de la pandemia? ¿Seguiremos la curva suave de las tres que se planteaban? ¿Aumentaremos? ¿Será mucho más larga de lo que pensamos? ¿Seguiremos considerando la meseta en su punto álgido en octubre y luego baja? ¿O se va a mantener porque se va a juntar una segunda y tercera ola? Es decir, estas preguntas son preguntas, sabemos que de muy difícil respuesta, pero queremos saber si hay alguna ya respuesta en las evidencias o en los estudios científicos publicados hasta el momento. Por este motivo, esta tarde, una de las personas que va a acompañarnos va a ser un asesor externo. Además del grupo de expertos, además del Gobierno, contaremos esta tarde con la colaboración del doctor Rafael Bengoa, que fue consejero de Sanidad del País Vasco del 2009 al 2012, un referente nacional y un referente internacional. Ha sido asesor de Obama, ha sido asesor de Clinton, está asesorando en estos momentos a muchos gobiernos. De hecho, a las seis y media me comentó que él no podría seguir conectado porque iba a hablar con Portugal. Y es una persona que firmó los estudios de esos expertos y académicos que publicaron en el Lancet. Por lo tanto, su visión de lo que se está haciendo fuera y de cómo está yendo en diferentes países, creemos que puede ser muy importante para nosotros esta tarde. Nosotros seguimos pensando que cualquier decisión tiene que estar sustentada por criterios técnicos y científicos, lo más que se pueda con el estado de conocimiento de la ciencia en el momento actual. Y como he dicho antes, ciencia y política de la mano, porque si no, no va a haber ninguna manera de conseguir salir lo más indemnes posibles de esta pandemia. Queremos seguir trabajando con los alcaldes para asegurar el cumplimiento de las normas y la vigilancia en cuarentenas y aislamientos. Somos muy conscientes que su colaboración es absolutamente clave para el control de las incidencias. Mañana, tanto el presidente de la Junta como el vicepresidente y la Consejería de Sanidad, tendremos una reunión con todos los alcaldes de capitales de provincia. Los alcaldes, como he dicho, están siendo y van a ser un aliado fundamental. Son un pilar fundamental para ayudarnos tanto en la promoción de la salud como en el control de la diseminación de la enfermedad a través del control de las cuarentenas y el aislamiento. Quiero recordar a toda la población que seguimos en estado de emergencia sanitaria, que cuando miramos los brotes seguimos viendo que la mayor parte de los brotes se vinculan a brotes familiares y sociales. Y es importantísimo en estas reuniones que tenemos con familiares y amigos. Tenemos que respetar la burbuja doméstica y tener mucho cuidado con la burbuja social, en la que tenemos que mantener la distancia social, en la que tenemos que mantener la mascarilla y el lavado de manos. El coronavirus no entiende de esto y, desde luego, no entiende ni de amistad ni de cariño. No lo respeta. Por lo tanto, intentemos que lo respete a través de aplicar todas nuestras medidas. La responsabilidad individual sigue siendo esencial, sigue siendo fundamental. Está en manos de todos y cada uno de nosotros. Si no tenemos actitudes de defensa de la salud, de nuestra propia salud, evidentemente vamos a tener problemas. Sigue habiendo mucha confusión en relación a determinados temas. Y vuelvo a decir, si tenemos síntomas compatibles con el COVID, nos quedamos en casa. Si estamos a la espera de que nos hagan una PCR, nos quedamos en casa. Si estamos a la espera de un resultado de una PCR, nos quedamos en casa. Si nuestra PCR ha sido negativa, pero hemos sido contacto estrecho de un caso positivo y aquí es donde estamos detectando el mayor número de problemas, nos quedamos en casa. Una PCR negativa no supone que no podamos estar libres de infección. Podemos estar en periodo de incubación. Podemos haber estado en contacto con una persona 15 minutos sin protección en las 48 horas antes y estar incubando la enfermedad y tener una PCR negativa. Si hemos sido contacto, tenemos que quedarnos en casa. Esto es absolutamente fundamental y esto es lo que todos y cada uno de nosotros tenemos que entender. No queremos que pase lo que ha pasado en Salamanca. No queremos que pase lo que ha pasado en Salamanca. Los universitarios tienen que adquirir una responsabilidad individual. Estoy segura que muchos, muchos de ellos lo están haciendo bien, pero por algunos probablemente pongan en riesgo la presencialidad o pongan en riesgo el mantener determinadas instituciones abiertas. Y el problema no va a estar dentro de las aulas, no va a estar dentro de la universidad. El problema está fuera, lo que hacemos fuera. Entonces, hoy quiero hacer un llamamiento muy especial a los jóvenes que por favor se están jugando, como he dicho antes, no solamente su salud, sino su propia economía y su propio futuro. Hay que ser muy cautos con esto y desde luego tener en cuenta que lo que hemos dicho muchas veces, la vacuna contra el coronavirus de momento somos cada uno de nosotros, somos todos. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Sí, yo por empezar por los municipios confinados, ha dicho que el Carpio y Soto Serrano creo que hoy se levanta el confinamiento y en Medina del Campo están estudiando medidas. No sé si se va a mantener el confinamiento, se van a establecer medidas restrictivas como en su día en Valladolid. En principio se está estudiando, ahora mismo tanto Salud Pública como Secretaría General están estudiando las medidas, pero probablemente se puedan parecer más a las establecidas en Salamanca o Valladolid y dado que han bajado el dintel del 250 por 100.000 habitantes y tienen menos del 50%, es decir, han disminuido su incidencia de una manera muy espectacular probablemente se limite. Pero esto todavía no está decidido, pero una de las cosas que se está planteando efectivamente es esa. Sobre Salamanca, que dice que la situación es preocupante con los jóvenes, yo quería preguntarle si hay muchos brotes, si han detectado sanidad, muchos brotes vinculados a ese grupo, a los universitarios y si se plantean medidas especiales en ese colectivo. Bueno, en Salamanca ha habido un problema muy importante. Lo que se ha planteado y ha tomado decisiones el rector y yo creo que sabias decisiones de aislar, cuarentenar, incluso sancionar a aquellas personas que no han tenido conductas, que han tenido malas conductas. La subida de las PCRs en Salamanca ha sido muy alta, especialmente en los bloques de edad entre los 15 y los 25 años. Ahí es donde, a diferencia de lo que ha sucedido en otras ciudades, que es muy homogénea a lo largo de todo el marco etario de edad, en Salamanca es clarísimo la influencia y el crecimiento del coronavirus en las personas jóvenes entre 15 y 24 años. Ha hablado de una posible, que esté en riesgo la actividad presencial en las universidades. No sé si este planteamiento… Bueno, lo que está en riesgo ahora mismo en Salamanca es que si esto sigue igual, van a entrar de lleno en los criterios del Ministerio, en los denominados criterios Silla. Es decir, van a tener más de 500 por 100.000 habitantes en muy pocos días. Entonces, en este momento se pueden plantear varias iniciativas, algunas de las cuales son de las que vamos a hablar esta tarde con el grupo de expertos, pero evidentemente una de ellas es hasta cuándo y hasta dónde se puede mantener la presencialidad según el número de casos que se vayan produciendo. En las localidades de Pedrajas y de Iscar, ¿qué puede estar fallando? Porque llevan varios confinamientos… Pues llevan varios confinamientos. Yo creo que probablemente lo que hemos dicho antes de las reuniones sociales, del no uso de la distancia social, el creer que como ya estamos confinados, pues esto sirve y lo único que, si no hacemos más cosas de distancia social, de no reuniones, excepto las que sean imprescindibles, si esto sigue sucediendo, pues hasta que no se infecten todos, pues no pararemos. Y eso hay que pararlo. Entonces, yo vuelvo a hacer un llamamiento. No es un tema de la Junta, no es un tema de nada contra nadie, sino todo lo contrario. Esto lo tenemos que parar. Y en Pedrajas la situación es peor que en Iscar y evidentemente o entendemos que aunque haya limitación de movilidad, si dentro seguimos no cumpliendo las medidas de distancia, las medidas de mascarilla y estamos reunidos en los bares o estamos, pues esto no se va a acabar nunca. Una vez que ya se han dado pasos de medidas restrictivas modelo Valladolid-Salamanca, modelo confinamiento León-Palencia, no sé si cabe un paso más, qué paso sería, si esto se lo van a consultar con los expertos y en qué línea iría. Bueno, un trabajo que estamos haciendo ahora y que lo pedimos a nivel nacional y que probablemente espero que haya un acuerdo a nivel nacional era establecer los límites, no solamente el límite máximo de cuando las cosas son terribles, sino establecer diferentes, con una serie de indicadores y con una serie de estándares y umbrales, delimitar los niveles de alerta. Nivel de alerta 1, 2 y 3. Y con esos niveles de alerta establecer cuáles son las medidas restrictivas de cada uno de los niveles. Esto es algo que llevamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo, es algo que nosotros tenemos trabajado y es algo que esta tarde hablaremos con los expertos, pero se pondrá en marcha en el caso de que no haya un acuerdo a nivel nacional. Pero yo creo que sí que está muy avanzado y a las 12 había una comisión de la ponencia de alertas con este tema en concreto. Y allí el análisis de cuáles son las medidas restrictivas a poner en cada uno de los niveles de alerta. Lo que sí que es verdad y hasta la propia Organización Mundial de la Salud nos dice que el confinamiento, es decir, entendiendo el confinamiento como el que todos nos vayamos a nuestra casa, que las personas se queden metidas cada una en su casa, tiene que ser la última medida, cuando realmente ya la situación no se controla de ninguna otra manera. Sí, consejera, yo quería preguntar por Valladolid. Ha dicho que la tendencia es estable, sin embargo, la incidencia acumulada está también cercana a los 500. No sé si se plantean también… Sí, bueno, nosotros, además de utilizar los criterios propios establecidos por el Ministerio, utilizamos también los nuestros. ¿Y cuáles son los nuestros? Los nuestros es la incidencia acumulada. Los nuestros es, si la incidencia acumulada relacionada a la de 7 y 14 días está en la mitad, es decir, que si yo a los 14 días tengo una incidencia X, pero a los 7 días tengo menos de la mitad, eso nos establece una tendencia que puede ser adecuada. También el número de casos que se van diagnosticando, qué tendencia tienen, si es el aumento o no. Otro indicador que hemos incluido y que estamos también valorando es la incidencia en las personas de mayor de 70 años. Entonces, si eso, evidentemente, nos lleva a más de… a que eso tiene una tendencia al crecimiento y se cumplen los criterios Silla, pues entonces habría que establecer las medidas de esa orden. Perdón, quería preguntar también por la práctica deportiva. La obligatoriedad de utilizar mascarilla en los pabellones ha supuesto muchas críticas durante el fin de semana de algunos clubes de la comunidad. No sé si se plantean alguna excepcionalidad para este tipo de competición. Bueno, en estos momentos está el secretario general de Sanidad con el secretario general de Cultura y los servicios jurídicos analizando la situación. Los expertos dijeron que mascarilla en la práctica deportiva. Lo que tenemos que analizar es cuál es la situación y su aplicabilidad, pero evidentemente el coronavirus se contagia y ustedes ven cómo hay determinadas selecciones que terminan siendo confinadas porque tienen casos antes de que se produzca el juego, el partido. Entonces, ahora mismo lo que estamos viendo es que la ley nos permite, el marco legal permitía, hacían una recomendación con las mascarillas. Nuestros expertos consideraban que las mascarillas tenían que utilizarse en el deporte y entendemos que el deporte, el coronavirus, no entiende de ligas ni entiende de niveles. Se puede contagiar en cualquier momento. Entonces, lo que estamos analizando ahora mismo es, bueno, el grado de uniformidad y lo que podemos hacer al respecto. Pero, en principio, creemos importante, bueno, pues proteger lo más posible y evitar suspender, pero proteger lo más posible. Sí, hoy empieza la campaña de vacunación de la gripe. No sé si esto ya, como han denunciado algunos colectivos, va a suponer más presión para la atención primaria y, en todo caso, ¿qué planteamiento tiene la comunidad para que no haya esa mayor presión? Gracias. Bueno, vamos a ver. La organización, yo creo que de los equipos de atención primaria se está haciendo por áreas, en algunos sitios centralizan, en algunos sitios se hace por la tarde. Intentamos doblar a nuestros profesionales, ya me gustaría. Quiero decir pedirles que hagan la intervención en otros momentos horarios y digo que me gustaría porque tenemos las bolsas a cero, es decir, que hemos contratado a todas las personas que podíamos contratar, pero la campaña de vacunación va a ir, no nos tenemos que vacunar todos el primer día, tranquilidad absoluta, se está organizando, me consta que en algunos sitios ha habido algún retraso en la llegada de estas vacunas por parte de los que lo tenían que entregar de los laboratorios, pero se va a hacer sin ningún problema y se va a organizar y todo el mundo, espero que todo el mundo que cumple los criterios para ser vacunado se vacune. Queda mucho tiempo todavía para las navidades, pero yo quería saber si Castilla y León se plantea alguna medida como ya han hecho otras comunidades, lo de limitar los grupos a seis personas y no sé si incluso limitar las cenas de empresa. Bueno, en principio nosotros limitamos las reuniones, de alguna manera estamos todo el rato recomendando que tengamos mucho cuidado, que no nos juntemos los unos con los otros y evidentemente de cara a las navidades si las cosas siguen así, si mejoran, pues todo depende, vamos de la mano de la situación epidemiológica y sanitaria, si mejora, pues no tendremos que hacer nada, pero si empeora, la limitación del contacto social es clave, porque realmente lo que nos protege por desgracia es disminuir el contacto social. Bueno, pues hemos acabado. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.